Hola, namaste a todos y a todas. Noticias del mes de junio en Studio Online. Como siempre, empezamos un mes con un nuevo propósito. Este mes de junio en el hemisferio norte es un mes de mucho sol, entonces dedicamos el mes de junio a Surya, el sol. Cuatro clases, como siempre, los viernes, pero tenemos muchas noticias. El 5 de junio celebramos el primer aniversario de Studio Online con una masterclass especial. Saldrá a las 10 de la mañana en Studio Online y se queda en replay para la gente que no se despierta tan temprano un sábado. También, otra gran noticia para junio y para todo el verano, empezamos las clases en directo, semanales. Cada lunes a las 18.30 mantendremos el horario de clase en directo hasta finales de agosto porque en septiembre hay otras noticias. ¿Qué más tenemos? Tenemos una entrevista de Mario Alonso Puch. Es médico, es profesor de universidad, sabe mucho sobre el cerebro y la salud mental. Le he hecho una entrevista exclusiva con mentes expertas y os dejaremos la entrevista completa este mes en Studio Online. También tenemos nuevos contenidos. Como siempre, nueva serie de bienestar emocional con mi amiga María Macaya, presidenta de la Fundación Rádica. Va a ser muy interesante trabajar desde las emociones a través del cuerpo. Y otra serie. Conocéis a Rebeca, nuestra profesora de posturas avanzadas. Empezamos una nueva temporada, temporada 2, con las transiciones de Jump Through, Jump Back y también Kundinyasana. Entonces, para la gente que tiene una práctica un poquito más avanzada, no olvidéis que empezamos nueva temporada con Rebeca. Muchos contenidos. Las clases del viernes siguen y las clases de YouTube el jueves. Y el 21 de este mes será el solsticio de verano en el hemisferio norte y también el día internacional del yoga. Y para esto, os daré una clase gratuita en YouTube Live desde Formentera. Tengo más eventos presidenciales. Podéis consultarlos en la agenda en la página web suandanyoga.com para agenda. Y tenemos ahí toda la información de los contenidos, eventos, retiros, entrevistas que salen en Studio Online y en YouTube. Muchas gracias por practicar conmigo, con nosotros y nosotras, porque somos aquí todo un equipo. Namasté.